Tú lo sabes, los males me deja que te trabe, llegaron los animales Muchos creen que soy burro, que si no hablo me aburro, pero pregúntame, pregúntame Y te diré que sencillo, sencillo, como el canario amarillo que tiene el ojo tan negro Que mientras haya tres hombres en el mundo, uno va a querer jugar el cerebro Mira que he leído y estudiado, y desde la edad de piedra en la tierra nada ha cambiado Siempre un explotador y una tonga de explotado Veo muchachos pidiéndole a un maceta dinero prestado Creándose una deuda eterna, igual que los países subdesarrollados Que quizás más nunca pague, buscando un llanto pa' su familia y pa' su cuerpo un corretaje Veo en el noticiero que el tráfico de todos cada vez aumenta más Como en el tanque se trafican los cigarros Y el Yuma buscando conflicto pa' que a la NASA no se le echen a perder los cacharros Como el hombre cobarde no puede tener mujer bonita Porque viene el hombre guapo y corobita, corobita Así país pequeño con petróleo debe ponerse fuerte Porque entonces viene Jacky con sus avioncitos Hace guerras con botoncito Para crear juegos de Atari y vendérselo a los niñitos Maldito Y así pienso que la tierra es un gran solar Donde los chismes van y vienen Y mientras nos bajamos entre nosotros Los extraterrestres comen rosita Y mirando el drama se entretienen Porque no se vienen Dale La gente me hace foco La gente me hace foco La gente me hace foco Como si estuviera loco La gente me hace ju La gente me hace ja La gente me hace foco Como si estuviera El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo Y al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico para arreglarlo Mi escuelita, mi escuelita es tan bonita Aganistán va con merienda A la escuela y Estados Unidos se la quita El eje guapo de la obra El que hace lo que le da a la gana Y entonces eso significa Toallita de la ONU para secarse el sudor O pandillita de la OTAN para comerte mejor Para invadirte mejor Para explotarte mejor Sacando cien en las pruebas Y sobornando al profesor Mi escuelita, mi escuelita es tan bonita Por favor caballeros Las libretas pa' Congo Es quien más las necesita Suiza va con sellita Porque es la chica más rica Guatemala pobrecita Tiene los zapatos rotos Irlanda que se burla Y no le hagan a otro Los subdesarrollados andan tirándose papeles Al final del aula Al igual que lo hacíamos nosotros Rezagándose poco a poco O miran como nos miran toda esta gente Oh que clase de foco Nadie forra las libretas Al igual que nadie cuida El maldito forro que tiene el planeta Niños que empezaron jugando y tirándose tiza Terminaron matándose y tirándose con metralleta Veo mañas de maraña Veo gente muriéndose de hambre Veo otros bañándose con champaña Francia y Gran Bretaña Andan juntos Agitándole las cosas a Perú Paraguay Y cogiendo los parapuntos En fin En la conferencia La gente me hace foco La gente me hace foco La gente me hace foco Como si estuviera loco La gente me hace ju La gente me hace ja La gente me hace foco Como si estuviera El puente del hombre se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo Y al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico para arreglarlo Nunca cambiará Será que nunca cambiará La parte norte con ventaja Y la sur siempre es cachaja Y emigrantes por aquí Y emigrantes por allá Cambiando de zapatos Como de nacionalidad Pueblos perdiendo identidad Pero aprendiendo a más que chicle La na'y conquista el mundo Como no pudo hacerlo Hitler Me opongo A todos aquellos millonarios Que no son unos son varios Que se enriquecen a costillas de nosotros Pagándonos con bajo salario Propongo Que para que sepan lo duro que es eso Se les entregue una libreta de abastecimiento Con seis libras de arroz Y un sueldo de 180 pesos Para el sistema informativo de la televisión cubana Me opongo A los gobernantes descarados Que predican la moral en calzoncillos Con semen en los fondillos Y hacen que el mundo sea tan difícil Pudiendo ser tan sencillo Propongo Que si creen en la igualdad Y quieren compartir como hermanos Ya que son tan buenos cristianos Que les sirvan de niñera Entonces a los niños africanos Me opongo A la política invasora O acto de meter el pie Llegué, penetré y todo te lo quité Propongo Que si de abusar se trata Cada imperialista sea encerrado Y rodeado de bisensuales No mal Pa' que le cojan las tapas Me opongo A la guerra A la carrera armamentista Ya no iré a los hoteles Que me lo tuve Propongo Un ejército de madres combatientes Que al ritmo de contingente Vayan rompiendo todas las armas Y alfabetizando a niños indigentes La gente me hace foco La gente me hace foco La gente me hace foco Como si estuviera loco La gente me hace ju La gente me hace ja La gente me hace foco Como si estuviera El puente de Londres Se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo Y al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico Para arreglarlo Me están cachando No sé por qué A mí me están cachando Y al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico Para arreglarlo Me están cachando No sé por qué A mí me están cachando Y al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico Para arreglarlo La gente me hace foco Seguro que 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 me hace foco En tu cara